Desde Colombia, del Coloquio Internacional, el evento que es organizado por Solsoviati, como Sinaltra Iná, enviamos un saludo fraterno a nuestros compañeros de Sinatrel en Perú, que están en conflicto colectivo, a los compañeros afiliados y a la mesa negociadora, mandamos un abrazo fuerte, fraterno, y que sigan en pie de lucha buscando mejores reivindicaciones laborales, económicas y sociales para los trabajadores y sus familias. Y estamos atentos para que desde Colombia, como Sinaltra Iná, podamos unir fuerzas y articular en lo que necesiten para que Coca-Cola solucione el conflicto colectivo de los trabajadores. ¡Viva Sinatrel! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!